En Tarima, Corazón, Serrano, alegrando los corazones peruanos Así es con nuestra música, vamos ahí, vamos a bailar Suena, 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 suena Muchas veces fui culpable de las cosas que no hice yo Muchas noches he llorado como un niño sin abrigo y sin amor Muchas veces he llorado por la falta que me hacías tú Muchas veces he dormido en la mesa esperando por tu amor Prefiero la soledad que vivir contigo Prefiero la soledad que mencionar tu nombre Prefiero la soledad que vivir contigo Prefiero la soledad que mencionar tu nombre Prefiero la soledad que vivir contigo Prefiero la soledad que vivir contigo Prefiero la soledad que mencionar tu nombre Cuanto tiempo perdí a tu lado queriéndote, amándote, respetándote Pero jamás valorarse mi amor, jamás le dice importancia a mi querer Y yo que te amaba con todas las fuerzas en mi corazón Que era mi vida, mi tesoro, que era mi pasión Te amaba con la locura Te amaba con locura Pero no supiste hablar, mi querer Te fuiste con Gary Alexander Y las palmas, y las palmas ¿Dónde está la gente de la Mayegue? ¡Grumbe! Corazón, corazón cerrado Para la gente de Olmos Muchas veces fui culpable de las cosas que no hice yo Muchas noches he llorado como un niño sin abrigo y sin amor Muchas veces he llorado por la falta que me hacías tú Muchas veces he dormido en la mesa y llorando por tu amor Cerebro Prefiero la soledad que vivir contigo Prefiero la soledad que mencionar tu nombre Prefiero la soledad que vivir contigo Prefiero la soledad que mencionar tu nombre Se la saben Se la saben, se la saben, si o no Vamos a cantar fuerte Prefiero la soledad que vivir contigo Prefiero la soledad que vivir contigo Que mencionar tu nombre Prefiero la soledad que vivir contigo Prefiero la soledad que vivir contigo Un grito, chicas Prefiero la soledad que vivir contigo ¡A diablos! Gracias.